Manolito fieste plata, Manolito fieste plata, Manolito sin perfil Una fuerza nació, y este mundo llegó, y la tengo yo aquí Y en mi brazo nació, una alegría, y yo te traigo aquí Esa nació, y este mundo llegó, y la tengo yo aquí Y en mi brazo nació, una alegría, y yo te traigo aquí Hoy soy el ventilador, un morillo, un radio, yo tomo un subido Yo soy toda pasión, es así, yo lo doy a todo lado por ti Y en mi brazo nació, y este mundo es la habitación Y este mundo es un cuerpo más vivo por ti Y a Manolito está aquí Manolito fieste plata, Manolito fieste plata Manolito fieste plata, Manolito fieste plata Manolito fieste plata ¡Bien! ¡Lvame un pedazo! ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Si vienes al ritmo! ¡Sienten más energía! Hoy nos deseo que ganéis por ti y con muchas felicidades! Voy a hacer molinillo cada vez que meta un triple. ¡Gracias!